Hola buenas, este es tu canal SosaNasa1, mi nombre es Emmanuel Ferreira Sosa y ahora te voy a mostrar como podemos extender el tiempo que podemos utilizar este tipo de audífonos este es un audífono bluetooth como vemos aquí el símbolo de bluetooth pero este es un tipo de audífono de estos que podemos conseguir de forma económica yo tengo aproximadamente usándolo más de dos años pero ya casi no lo uso porque tiene un pequeño inconveniente que ya la batería que trae, que se coloca por este lado ya la batería no retiene energía mucho tiempo por lo tanto aproximadamente lo más que dura son como 15 o 20 minutos cuando se compró este audífono podía durar hasta una hora porque realmente el sistema que trae no es malo el funciona bien, los botones nunca me han fallado, los puertos funcionan el defecto que trae es que la batería no es de muy buena calidad entonces ahora en esta ocasión te voy a mostrar como sustituir esa batería que es de la económica por una batería de buena calidad esta batería yo la extraje de una afeitadora eléctrica para que tengan en cuenta es de 3.7 voltios puede almacenar una cantidad de corriente de 750 miliamperes por cada hora y una potencia de 2.7 watts por cada hora de uso aquí dice lo que es el modelo y como vemos esta es una batería pequeña un poquito más grande de las normales pero la ventaja es que tiene 3.7 voltios ya que el voltaje que utiliza este tipo de audífono bluetooth es de 3.7 voltios ahora si quieren que dure más tiempo pueden buscar una así similar pero con un nivel de corriente más alto le pueden poner hasta 1000 miliamperes 1500 miliamperes y puede durarle varias semanas con esta es posible que dure algunos 4 o 5 días de uso normal con una carga ya que este tipo de audífonos no consumen casi energía eléctrica entonces mientras mayor sea la capacidad que tenga la batería o la pila que le pongamos entonces más tiempo va a durar una carga ahora tengan en cuenta algo mientras más capacidad tenga la pila también más tiempo va a durar para cargar ya que esto tiene incorporado un cargador que a través del cable usb que conectamos aquí prende un bombillito rojo y ya cuando esté cargado el bombillito rojo se apaga pero va a durar más dependiendo de esto mientras más capacidad tenga la pila más tiempo va a tardar en cargarse por eso mejor elegí una de esta capacidad de 750 miliamperes hora entonces para hacer el cambio es bueno que la pila quepa en donde va ya que no podemos dañar la parte exterior, la estética del audífono aquí es donde va la pila vamos a abrir este espacio bien, ahí está bien, esto es una tapa lo pongo por ahí y aquí normalmente la pila que usan este tipo de audífono son una pila rectangular parecida a la de celulares que se introduce en este pequeño espacio como vemos aquí en la tapa vemos que tiene estas dos líneas destruidas que sobresalen de la superficie es para sujetar fijamente la pila aquí ya que la pila cabe perfectamente en este espacio y este espacio ya está adicional entonces yo lo que hice fue medir aquí con la tapa que la pila quepa ahí y que la pila también quepa aquí si no cabe así lo que podemos hacer es inclinarla y ponerla ahí entonces vamos a ver cómo hacemos para que esta pila vaya ahí primero vamos a medir el voltaje de la pila utilizando nuestro multímetro digital que lo tengo aquí vamos a encender el multímetro bien y lo vamos a poner aquí en voltaje en corriente directa con un límite de medición de voltaje de 20 voltios ya que esta pila es de 3.7 voltios está por encima de 2 voltios y está por debajo de 20 voltios ahí está ya el multímetro está configurado ahora miren esta parte es el lado negativo y esta parte es el lado positivo de la pila entonces lo toco ahí y lo toco aquí como vemos esta pila tiene 3.99 voltios es decir tiene casi 4 voltios por lo tanto está cargada ya que el valor en la pantalla del multímetro es superior a los 3.7 voltios es decir la pila el voltaje base de la pila es 3.7 voltios y el voltaje que medimos en el multímetro de esta pila es de 4 voltios 4 voltios está por encima de 3.7 por lo tanto está cargada bien ya que hicimos la verificación ahora pongo el multímetro digital por aquí bien y vamos a proceder a colocarle esta pila para colocar la pila necesitamos un cable eléctrico tipo duplex miren conseguí este este es un cable que uno es azul y otro es negro lo ideal es que fuera un negro y un rojo pero este funcionará ya que si identificamos el negro que es el negativo ya el otro color ya se entiende que es el positivo entonces vamos a ver lo primero que hacemos es sacarle punta a estos cables esto por ahí esto por ahí bien la pila la pongo allá bien 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 lo bueno sacarle punta bien largo los cables para que podamos sujetarlos donde vamos bien ok ya le hemos sacado punta aquí y aquí este cable está un poco largo podríamos cortarlo para que no exceda mucho pero bueno lo primero que tenemos que ubicar aquí es verificar cual es el positivo y cual es el negativo bueno eso podemos saberlo simplemente con la pila ahora mismo le estoy mostrando en pantalla el modelo de pila que va aquí de este audífono entonces como vemos ahí podemos ver cual es el positivo y cual es el negativo bueno lo primero que tenemos que hacer es unir este cable a la pila para unir este cable a la pila tenemos dos opciones podemos soldarlo con estaño y con un cautín aquí podemos soldarlo o podemos simplemente usar cinta adhesiva de tape como comúnmente se le llama y así ya tenemos vamos a ver en este caso este es el positivo entonces este es el negativo entonces vamos a poner aquí el negativo lo vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a ponerlo así ven así y el otro lo vamos a poner así bien miren como lo vamos a unir ahora teniendo en cuenta que una vez que conecten esos dos tienen que tener cuidado que aquí no se peguen porque ahí pueden es un cortocircuito fácil entonces por eso lo puse así vamos entonces a poner el negativo acá y el positivo aquí de esta forma que lo estoy haciendo es para que cualquier persona pueda hacer esto con pocos elementos pocas herramientas vamos a usarlo con cinta para pegarlo aunque lo ideal es que lo solden ahí lo pueden soldar algunos puntos de soldadura usando estaño y un cautín así queda de forma permanente aunque de esta forma tiene una ventaja que es más fácil por ejemplo sustituir la pila en caso de que ya no está dando los resultados después de unos años bien 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 le damos algunas vueltas ahí está entonces miren como queda la pila y ahí tenemos y ahí hemos unido el negativo y el positivo los dos cables al negativo de la pila y el positivo de la pila miren que bonito quede con que estética bien ahora aquí vamos a probar de que lo hemos de que lo hemos hecho bien vamos a tocar aquí la punta negra que es la negativa con el cable negativo y la punta roja con el cable azul como vemos aquí en la pantalla del multímetro digital me está midiendo el mismo voltaje 3.99 voltios o 4 voltios por lo tanto hemos hecho correctamente el procedimiento de unir el cable con la pila ahora solamente nos falta unir este cable con los puntos que alimentan el circuito del audífono para hacer esto para hacer esto vamos a proceder lo siguiente miren aquí en esta parte es donde se conectan los conductores de la pila que alimentan el circuito del audífono entonces el positivo es este miren ese es el positivo y el negativo es este el negativo entonces tomando eso en cuenta vamos a empezar conectando primero el negativo este tipo de audífono tiene un pequeño interruptor miren aquí este interruptor es para encenderlo y apagarlo está encendido lo voy a dar ahora a apagar listo que debe estar apagado entonces ya sabemos que el negativo es este y el positivo es este bien vamos a unir los hilos del conductor eléctrico dándole vuelta de esta forma bien y vamos a hacer lo siguiente déjame ver como hago para hacerlo más estrecho ok más pequeño miren que se hace pequeño voy a introducir aquí como ven cable eléctrico entonces ahora vamos a ah pero el se entra miren podemos entrarlo así también miren que cómodo perfecto porque está abierto bien vamos a darle vuelta ahí lo estoy haciendo de esta manera porque esto con un punto de soldadura con un punto de estaño con un cautín se hace muy rápido y fácil solamente tocarlo pegarlo y listo pero en esta ocasión lo estoy haciendo de esta forma para que para que aún las personas que no tengan esos instrumentos de soldadura para electrónica puedan hacer este procedimiento y les pueda ser muy útil este video ahora quienes tengan el instrumento el cautín pueden soldarlo si desean así se queda de forma permanente y mucho mejor entonces ahora vamos a poner el positivo por cierto la carga esto tiene un circuito de carga de la pila por lo tanto no hay necesidad de quitar la pila una vez que se pone ya para cargarlo lo conectan el cable usb por aquí y va a cargar la pila cuando se descargue bien yo lo que voy a hacer ahora es bien vamos a introducir ahora aquí miren voy a introducir aquí perfecto ahí está solo tienen que tener cuidado de que estos dos cables el negativo y el positivo nunca se toquen porque ya tenemos la pila por aquí miren ahí está la pila ya tenemos la pila conectada por lo tanto tienen energía y aunque parezca poco 3.7 voltios tienen una cantidad de corriente significativa por lo tanto tengan cuidado en esa parte vamos a ver con mucho cuidado hay que tener paciencia para esto tengan en cuenta ahí está miren que ya ahí está conectado el negativo y el positivo ahora el positivo yo lo que voy a hacer es envolverlo aunque tengan en cuenta algo vamos a tener que usar tape aislante de este para separarlos porque realmente no deben estar juntos hay varias opciones para aislarlos y que no se toquen por ejemplo se puede usar silicona silicona líquida de estas que usan para pegar las piezas de los juguetes y la parte electrónica de los juguetes podemos usarla también mirenlo ahí y ahí está vamos a sujetarlo así solamente para hacer una pequeña prueba porque antes de cerrar todo esto tenemos que probarlo miren vamos a ver aquí está voy a proceder a encenderlo mirenlo ahí vieron el bombillito el bombillito palpadea de color rojo y color azul quiere decir que está esperando para conectarse a bluetooth por lo tanto está funcionando voy a apagarlo bien ya vimos que está funcionando en esta parte hay que tener mucho cuidado para que no haya un cortocircuito ahí ya que eso no se puede dejar así como lo estamos viendo vamos ahora a proceder con la medida de seguridad para evitar que tengamos un corto ahí suscríbete a nuestro canal SosaNasa1 aquí en youtube y activa la campanita de notificaciones para recibir los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada sábado para resolver problemas eléctricos y electrónicos usando el multímetro bien en esta parte no voy a usar tape voy a usar una pistola aquí miren calentadora de silicona en esta ocasión sí porque eso hay que aislarlo no podemos dejar eso así como está porque después podemos tener un cortocircuito entonces voy a conectar ahí vamos a esperar unos segundos que se me caliente la pistola de silicona para llenar esa parte de silicona y así ya eso no se toque nunca aquí tengo lo que es una un pedazo del material de silicona sólido esto es sólido entonces cuando introducimos aquí la pistola de silicona en esta parte miren ahí y la presionamos aquí entonces aquí tiene un pequeño calentador eléctrico por donde sale de forma líquida entonces en cuestión de segundos se solidifica después que se unta ya se vuelve dura y ya ahí dejamos eso fijo no tenemos ningún problema vamos a esperar que esto caliente déjame ver si ya está calentando al comienzo uno lo puede tocar así con los dedos y no te pasa nada pero después que está caliente tengan cuidado aquí para no se vayan a quemar entonces ya tenemos esto casi funcionando lo único que nos falta es untar un poco de silicona pero quiero verificar algo antes de poner la silicona quiero ver esta pila vamos a ver ahora vamos a ver aquí la tapa como vemos no me cabe yo supuse que eso iba a pasar pero vamos primero a aislar vamos a ver si ya está caliente si ya está caliente bien para este procedimiento lo que vamos a hacer es muy simple miren les voy a mostrar vamos a ponerlo ahí que ahí lo podemos ver bien tomo aquí la pistola de silicona aunque también dice de pegamento creo que dice déjame ver si es el mismo pegamento entonces lo que hago es lo siguiente miren yo lo voy a presionar un poco aquí y mirenlo ahí ustedes deben líquido miren que si lo toco miren como sale se me pega de una vez en el dedo entonces lo que yo voy a proceder es a sale un poquito de silicona ahí y aquí la idea es colocarla entre los conductores eléctricos para mantenerlo todo el tiempo separado ambos y pegarlos a la superficie donde están ustedes ven de esta forma garantizamos que ninguno de los dos vaya a entrar en contacto con el otro como vemos ahora simplemente vamos con los mismos dedos a presionarlo ahí y vamos a dejar eso ahí unos segundos para que pegue yo le voy a untar aquí silicona también déjame ver aquí bien listo si deseas aprender a utilizar todas las funciones de este multímetro digital para realizar pruebas eléctricas y electrónicas como la que te he mostrado en este video puedes inscribirte en nuestro curso básico de cómo usar un multímetro digital desde cero en Udemy te dejo el enlace en la descripción de este video entonces como vemos ya creo que se solidificó y ahí miren que ya no se mueven los cables entonces ahora simplemente vamos ya a introducir la pila bien vamos a ver cómo lo hacemos este cable adicional lo puedo doblar e introducirlo aquí no hay ningún inconveniente bien miren cómo va quedando entonces la pila es mejor ponerla en forma diagonal así inclinada para que aproveche el espacio que pueda déjame ver bueno ahí queda vamos a ver ahí ahí queda y vamos a usar el tape vamos a usar ahí vamos a usar cinta aislante ya quito todo esto quito esto bien y ahora vamos a cinta aislante cinta aislante yo lo que voy a hacer es sujetarla en forma de cruz miren ahí hay una recuerden hay que cortarla vamos a cortarla ahí está ya corto un pedazo bien vamos a ponerla ahí forma de X voy a entrarla por aquí abajo mirenla ahí bien bien ustedes ven entonces ya ahí ese pedazo voy a tomar aquí con una tijera que yo hice una marquita ahí con la tijera vamos a cortar el exceso ahí ustedes ven miren que bonito ahí queda listo y ahí hay una una parte de adentro ustedes ven ahora vamos a tomar otro pedacito de cinta aislante vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar más o menos más o menos ahí en este caso tuvimos que ingeniárnosla para que quedara lo más estético posible ustedes ven porque yo creía que iba a caber pero imagínense nos adaptamos ustedes ven como va quedando entonces ya ahora solo nos faltan dos pedacitos uno que cubrirá este pedacito de aquí solamente como vemos y el otro que cubrirá este pedacito de aquí como estamos viendo bien entonces ya ahí está miren miren como quedó quedó un poquito estético queríamos que quedara más bonito pero imagínense la pila es un poco más grande que la tapa entonces en este caso tuvimos que ocultarlo usando cinta aislante como vemos no hay que haya tanta diferencia ya esto funciona por cierto ya esto funciona les voy a mostrar que funciona con el micrófono fácil vamos a usar mi micrófono que tengo aquí pequeño micrófono y voy a proceder a encenderlo miren el micrófono lo voy a poner cerca aquí para que lo puedan escuchar miren bueno oigan en este caso claro que funciona perfecto como vemos dice dice que está en el modo bluetooth como escuchamos ahora lo que yo voy a hacer es que voy a tomar mi celular mirenlo aquí el celular como ya está funcionando miren los bombillos prendidos ahí eso quiere decir que está disponible para conexión bluetooth ahora aquí en el celular yo voy a hacer algo yo voy a ir a ajustes ajustes muy bien aquí en el celular como vemos y aquí vamos a ir a donde dice conexiones y aquí vamos a ir a donde dice bluetooth miren aquí como viendo le damos le dice bluetooth habilito habilito el bluetooth y le doy a buscar está buscando entonces este dispositivo vamos a ver este el que dice xk 6800 como yo lo verifico fácil le doy aquí y le doy donde dice desvincular si desvincular y ahora miren lo que pasa aparece míralo ahí xk 6800 ese es este porque cada vez que lo apago desaparece y después cuando lo enciendo aparece entonces yo sé que es ese como yo estoy grabando audio con el mismo celular yo lo que voy a hacer es brevemente detener el audio del celular vamos a usar el audio de la cámara es decir el micrófono de la cámara aquí donde estaba lo de bluetooth y vamos a conectar el audífono observen aquí la reacción que va a ser el bombillito está palpadeando miren lo que pasa si yo le doy aquí a conectar solicitud de vinculación bluetooth y le doy donde dice vincular dispositivo y miren el bombillito pidieron que el bombillito se quedó fijo ahora eso significa que ya está conectado mirenlo ahí ahí lo dice miren conectado para llamar de audio y tiene un 90% de la batería esa fue la batería que nosotros le colocamos aquí miren y la medimos con el multímetro es más que dice ahora dice que tiene un 100% de la batería para que ustedes vean la batería que le pusimos aquí te lo dice entonces ahora vamos a entrar a youtube y vamos a entrar a sosa nasa 1 si claro no olviden suscribirse vamos a darle a este video por ejemplo oiganlo ahí oye que está funcionando correctamente la cual puedes apagar puedes encender aquí bien vamos ahora volver al audio normal del micrófono finalizó la conexión bien y de esta forma entonces pueden sustituirle la pila a un audífono bluetooth con este procedimiento usando elementos super básicos super baratos traté de hacerlo lo más simple posible para que les sirva a la mayor cantidad de personas posibles no olviden suscribirse a nuestro canal sosa nasa 1 si quieren más videos como este ya que me gusta hacer videos que les sean útiles que les ahorren dinero y que puedan hacerlo por ustedes mismos nuestra meta es ayudarlos a progresar por ustedes mismos porque así hacemos que nuestro mundo mejore entonces gracias por tu apoyo suscríbete a nuestro canal comparte este video dame un me gusta y nos vemos en la próxima cuídense mucho gracias por vernos aquí te recomendamos otros videos que también podrían ser útiles para ti suscríbete